Para enfrentarse a The Giant Warrior que está recibiendo fuerte castigo, Hugo. Después con todos sus golpes sobre Giant Warrior tratando de eliminar al gigante. Y Rick Valentine demostrando su rudeza ha sorprendido a Giant Warrior justo cuando estaba haciendo su entrada al colímetro. Con el puño cerrado de nuevo, Valentine descarga su furia sobre Giant Warrior. Lo agarra por el cabello, la chocca de cabeza contra el esquinero, Rick Valentine terminando. Lo dejó Valentine que el gigante se despojara de su vestimenta para empezar a atacarlo fuertemente. Y continúa atacándolo en el esquinero, Hugo. Lo lleva ahora al centro cuadrántero para propinarle un fuerte colazo. Tremendo golpe que ha recibido el gigante. Todavía ni su jacket de lucha se ha podido quitar. Y Rick Valentine no le da ni un segundo de tregua. Aquí está otro golpe y le gana el rostro. El árbitro, el vikingo le llama la atención. Aquí bloquea el Giant Warrior. No deja que lo mueva Valentine. Golazo que lo va a Valentine. Y ahora le da un poquito de su propia medicina. Esto sí que es peligroso para Rick Valentine porque ahora es el gigante el que está atacando y con mucha furia. El que se mete en feria con el gigante debe estar preparado a lo peor que le pula a su sonar. Ahí está, demostrando su plazo sobre Rick Valentine. Siendo una lucha individual, Valentine estaba buscando un relevo a la esquina que no iba a aparecer ni apareció. Tremendo lazo. Todavía no se incorpora completamente Valentine. Está perdido en el ring. Y así está el gigante. Aún sin quitarse su jacket lo levanta. Con facilidad en una contra lona inmensa. Ahí está el Giant Warrior. Lo agarra de nuevo. Con mucha facilidad. Lo pasea por el ring. Y lo estrella de nuevo. Qué fuerza la del gigante. Tiene listo a su rival Rick Valentine. Aturdido completamente. Con un balotazo se va la lona. Ahí está la cuenta. Se escapa Valentine. Ya Valentine parece que va perdiendo su fortaleza física frente al gigante. En este momento lo está atacando. Y el gigante ya se olvidó de despojarse de su vestimenta también. Fue castigado a los ojos. Y ahora sigue de nuevo con buenos golpes. Lo mira el gigante. Y es Valentine. Es acotado por el esquilero. Y ahí está la voz a la misma que jala. Fulminante el impacto. Nunca vio venir la pasada Valentine. Se le apagaron las luces. Ahí está el gigante. Victoria para The Giant Warrior sobre Rick Valentine en una forma fulminante. Con nosotros la campeona mundial. Monster Ripper. Mañana de acción nada menos que a las 3 y 30. Está en la cancha bajo techo de Quebradillas cuando se enfrenta a la puertorriqueña Sasha. Monster no es una lucha por el título mundial. Pero todos sabemos que Sasha fue la campeona. Y que estará tratando de vencerte para que le des una oportunidad por el título. Como tú dices Hugo, Sasha fueron del campeonato. Pero yo fue de reina de lucha libre Sasha. Vea, vea aquí que yo tengo en mi espalda, aquí en mi cuerpo. Esa, esa es el máximo. Puede ser por luchadora Sasha. Y tú, conmigo, yo tengo ningún chance para ganarte mañana en quebradillas o que sea, Sasha. Porque tú siga molestándome. Tú no me haces una basura. De más bajo como un gusano, Sasha. No sirve por nada. Y más, tú eres fea. Yo soy de reina de luchadora Sasha. Y yo voy a seguir siendo la reina. Bueno, gracias Monterriper. Tenemos una entrevista importante para ustedes que realizamos con Sasha. Vamos a verla, señor director. Elis Montalvo. Monterriper, mañana volvemos a enfrentarnos nuevamente en quebradillas. Es el doctor de los fanáticos que se den cita para que me den su apoyo. Ya que en esta lucha yo te tengo que vencer una, dos y tres. Porque voy en busca de ese campeonato que tú no sabes representar. Y yo como boricua espero ganarlo y entregárselo a ustedes, a los fanáticos de Puerto Rico. Con nosotros el nero de las nenas, Ricky Santana. Mañana lo verán ustedes a las 3 y 30 en la cancha, bajo el techo de quebradillas. Cuando en un importante encuentro se enfrenta el galán Mendoza. Ricky, tú sabes la calidad del galán Mendoza. Es un hombre que lucha, también se... Que lucha rudo, pero también importante esa controversia de ese guante. Lo que utiliza es... ¿Qué va a pasar mañana en quebradillas, Ricky? Pues antes de empezar, dudo que le mande un saludo a todas las fanaticadas de quebradillas. Hace un tiempo que no voy a ir y voy a estar ahí mañana. Mendoza, yo sé, con ese guante no sé lo que tienes ahí adentro. Pero vamos a ver mañana quién es el mejor luchador. Porque en realidad estoy bien cansado del guante, de todas las trampas que te has hecho. Pero mañana me la vas a pagar porque yo voy a salir el ganador. Bueno, sabemos, Ricky, que especialmente todas las muchachas van a estar bien pendientes de tu presencia. Y que todas las fanaticadas de hoy te desean mucha suerte. Sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Podemos observar al empezar este encuentro que King Doc está muy molesto, como están casi todos los luchadores. O todos los luchadores técnicos, podría decir yo, con el Capitán Cuello Rojo. Mira esto, agarró el palo Kendo de King Doc. Este es un atrevido. Dick Doc es un hombre que ha hecho mucho daño en la lucha libre. Y esto lo va a tener que pagar algún día. Ahí está el Capitán Cuello Rojo, Dick Doc. Lo observa. Aquí lo quiere sorprender, Loli. Observa, Hugo, que King Doc tenía la sal y la tiene la sal en las manos. Por eso fue que él se detuvo. Si no lo hubiera atacado el Capitán Redneck, Dick Doc. Pero no lo hizo porque sabía que tenía la sal y se la podía lanzar en cualquier momento. Bueno, y estaremos pendientes de lo que decide el alto foro del Consejo Mundial de Lucha sobre esa última canallada y falta de respeto sobre la autoridad en el ring. Cuando en la última lucha por el campeonato universal enjaulado, este Dick Doc con un alambre de púa lastimó el rostro, no solamente de Carlitos, que es un luchador profesional, sino de la autoridad en el ring, que es el árbitro. En ese caso era el vikingo. Le produjo unas heridas en el rostro y estaremos pendientes de lo que decide el Consejo Mundial de Lucha sobre esta actitud grosera, atrevida y verdaderamente antiprofesional de Dick Moreno, que aquí está sorprende a King Doc castigándolo a los ojos. Esa actitud de Murdoch podríamos decir que fue una actitud bien asesina, Hugo, lo que él hizo. Y pensamos que tendrá que pagar por esto bien caro. Fíjate, ya está tratando de hacer daño a King Doc y lo está logrando. King Doc amenaza con conectar y aquí está. Puso al árbitro como escudo a este Dick Moreno para sorprender a King Doc. Y ahí está, le lanzó un grito al Jordan Smith, le dice, mira, así es que se trata a estos luchadores. Sigue dándole instrucciones a sus alumnos de cómo él domina a sus rivales. Y aquí está, se va la taja de King Doc hacia atrás en el esquinero. Lo sorprende con buen golpe ahora, Dick Moreno. Esta forma de moverse sobre el cuadrátero es lo que hace interesante la presencia de Murdoch. Que no sabemos qué es lo que va a hacer sobre el cuadrátero. Destiadado, violento. Él es un hombre bien sádico. Le encanta lastimar a su rival, no solamente vencerlo. Él dice y ha confesado que le encanta ver la expresión del olor. Le gusta ver que su rival sufra. Le gusta verlo ensangrentado. Y más aún cuando se entera que lo ha mandado al hospital. Dick Moreno que está aquí acosando con fuerza. Al coreano King Doc que no ha podido hacer nada todavía. Y estamos hablando de una estrella grande como es este King Doc. Claro, King Doc es un hombre que domina muy bien también las artes marciales. Y no ha podido hacer prácticamente nada frente al capitán Cuello Rojo. Que lo está atacando fuertemente el esquina nuevamente, Hugo. King Doc ha aguantado mucho castigo. Y el capitán Cuello Rojo se está luciendo con toda su maldad. Una gargantilla mientras se oculta del árbitro. Miren ustedes, vamos a ir a King Doc hacia el otro lado para hacer más daño. Mientras pretende como que le está dando unos golpecitos a la espalda. El capitán Cuello Rojo buscando una victoria sobre King Doc. Porque esto lo coloca muy bien. Ya que todos conocen la forma de luchar de King Doc. Y es un hombre de mucho prestigio. Tremendo golpetazo a la barbilla. Y otro más sobre King Doc. Lo tiene el esquina un poco mareado. Ha recibido fuertes golpes. Y ahora utiliza de nuevo el puño para colocar buen golpe sobre el rostro de King Doc. Mientras observa desde afuera su alcahuete. Y los niños también mirando lo que pasa en el ring. Claro, King Doc está recibiendo castigo. Es ilegal el uso del puño. Pero surta ese efecto devastador. Lo lanzó fuera King Doc. Trata de recuperar un poquito más de energía. Pero aquí está. Lo siguió Dick Bueno que lo ha chocado. Y no importa que esté abajo. Dick Bueno que ha salido a acabar con King Doc. Quiere acabarlo rápido. Y hasta este momento ha dado o ha recibido mucho castigo. King Doc. Ahí vuelve el capitán. Y fíjate. Ha utilizado uno de los cables de una de nuestras cámaras. Esto es peligrosísimo lo que está haciendo Dick Matter. ¿Me puede causar una descalificación? Soltó rápidamente el cable. King Doc tratando de volver al cuarilátero. Donde lo espera con ansia. Dick Matter para seguir su castigo. Y cada vez que hace más daño. Más mensajes le manda a su alumno Joe Don't Witt. De cómo es que se lastima a un rival. Hugo y aunque no sabemos quién se llevará a la victoria. Cuando finalice este encuentro. King Doc ha recibido mucho. Pero que mucho castigo en este encuentro. De la manera que se ve esta lucha. King Doc está recibiendo una tira completamente. Una blanqueada se viene del gol. Porque no ha podido ni siquiera meter las manos. Dick Matter se ha sorprendido en todo momento. Y nos hemos quedado nosotros paralizados. Porque nunca hemos visto a nadie dominar con tanta magnitud a King Doc. Y me llama la atención mucho también como Cuellos Rojos se mueve con esa tranquilidad tan fría sobre el cuarilátero. Fíjate se mueve a su gusto Hugo. Volteando ahora a Gavi Andy conectando nuevos golpes al rostro. Y se le exploma King Doc. La sorpresa que nos ha dado Dick Matter. Ha dominado como ha querido a un luchador del atalle del sobriano King Doc. Muy pocas veces hemos visto esto. Dick Matter está demostrando que es uno de los grandes rudos de todos los tiempos. Y en cada movimiento del Capitán Cuellos Rojo vira hacia el público como buscando una aprobación por lo que acaba de hacer. Ahí está bloquea King Doc. Y por fin ha logrado conectar un golpe. Pero reactiva de nuevo a Maldon. King Doc salta de nuevo con otro golpe. Y esta vez otro golpe de karate. Con el Dick Matter y un machetazo de nuevo. Y parece que cogió miedo a Maldon. Lo detuvo simultáneamente pero está nuevamente en acción King Doc. Y está muy molesto de lo que lo hace muy peligroso. Está nuevamente ahora King Doc. Buenas noches. Lo hace con el destino. Y un tope corto. Bien efectivo y un corazón de nuevo. El público aplaudiendo a King Doc. Ha vuelto loco a Dick Matter. Parecía que ya había terminado con King Doc. Y de momento el coreano ha demostrado su cría y su valor. Ha reaccionado. Y está nuevo hacia la lona. Está en la lona Hugo pero fíjate que lo hace como forma de defenderse. Porque mientras estuvo ahí no fue atacado por King Doc. Que llevaba un fuerte tren de ataque. Pero ahora sí lo tocó contra el esquinero superior. King Doc de nuevo a la carga. Los coches a ver de frente contra el esquinero. King Doc ahora buscando acabar con Maldon. Y ahora le está aplicando una especie de cobra. La cobra del coreano. Ya hubo remisión. Están dificultades nuevas. Y ahora sí que lo tiene King Doc. ¿Qué será lo que puede hacer ahora el capitán Cuello Rojo? Porque no puede hacer nada frente a King Doc en este momento Hugo. Entró con el uno Joe Doc Miff. Pero esta vez King Doc no fue la lona. Quiere escaparse Joe Miff. Y justo lo lo está agarrando. Han descalificado a Big Maldon por la intervención de Joe Miff. Este es el hombre que ha salvado tantas veces. Un hombre que ha hecho que muchos rivales de Maldon sufran muchísimo. Ahora entresciene al árbitro. Mientras algo está haciendo, algo le tiene la garganza. Entre ambos atacaron a King Doc y es Maldon quien continúa atacando a King Doc. Todo lo que tiene amarrado de la garganza de King Doc. Lo está vigiando. Está peligroso. Joe Miff lo puede detener al árbitro. Sigue el castigo por parte de Big Maldon. Sobre apoyando a King Doc la campanación insistentemente. El daño que le está haciendo Maldon a King Doc. Claro. Y mientras tanto Joe Miff intervenía con el árbitro. No dejaba que quitara ese cordón del cuello de King Doc. Y fíjense el resultado de esto. King Doc ha ganado potencialificación. Pero amigos, está maltrecho en el cuernátero. Así termina este encuentro. Con nosotros el canal Mendoza. Eso podrá la Monster Ripper. Vamos a hablar del encuentro que tiene mañana. El canal Mendoza a las 3 y 20 en Calorillas contra Ricky Santana. Mendoza, todos sabemos el estilo tuyo, tu gran calidad luchística. Pero también tienes que reconocer que Ricky Santana es un tremendo luchador y que va a ser un combate muy fuerte para ti. Eso es así, Hugo. Primero, déjame decirle algo a las muchachas de Puerto Rico. Dejen de llorar porque el galán Mendoza está de regreso. Por el que tienen que llorar es por Ricky Santana. Porque mañana en Quebradillas el galán Mendoza le va a demostrar quién es el mejor luchador. ¿Y por qué usted señala el guante y por qué han estado llorando las muchachas si usted no ha estado aquí? ¿Usted está seguro de que han estado llorando? Definitivamente, Hugo. Cuando yo fui al aeropuerto, a mí las muchachas se acostaban en el piso llorando. Tenían ataques. Así que sencillamente, muchachas, no lloren más porque el galán Mendoza está aquí en Puerto Rico. Bueno, fuerte les deseamos. Mañana se encuentran en Quebradillas. Gracias por estar aquí con nosotros. También a Monterripe. Y por aquí está el general Kendall Ackbar y sus muchachos. Tony Anthony, Brian Lee, de California Stops. Vamos a hablar de lo que va a pasar mañana en Quebradillas cuando se enfrentan. Nada menos que a TNT y a Kim Dug. General, tomorrow the California Stops en Quebradillas. They're going to be taken on TNT and Kim Dug, two martial arts experts. Two martial arts experts, Kim Dug and TNT. A formidable team. But listen, people of Quebradillas and Puerto Rico, I hope I said that correctly. This is the greatest team ever in the history of this island that California Stops and their devastation's main cause. As the wheel turns and turns, you people in Puerto Rico will know that the California Stops are number one under the managerial genius of the top father General Ackbar. Dice General Kendall Ackbar que ustedes tienen que comprender que están ustedes viendo el Tony Anthony, Brian Lee, la pareja más grande que se ha visto en Puerto Rico y en el mundo de la lucha libre. Que no tiene nada que ver con estas expertas en las artes marciales como TNT y Kim Dug. La calidad se impone, la categoría se impone y más que no está manejado por el genio de la lucha libre, por el padrino de la lucha libre, por devastación incorporada. Y ustedes lo van a averiguar mañana en Quebradillas. Your comments on this match, Mr. Tony Anthony. Well, Kim Dug and TNT are supposed to be real great. Yeah! The martial arts. Well, that's fine and deadly. And I heard that you both are real great wrestlers individually. Well, gentlemen, we're talking about a tag team combination. Two men acting as one. And all I can say for you boys is beat us as you can. Get that out of my mouth. Tony Anthony, amigo, como siempre, bien furioso. Nos dice que usted ha escuchado su arte marcial en el TNT y Kim Dug. No lo asusta, también he escuchado que son grandes luchadores, pero individualmente en pareja. Usted también en ellos dos, la pareja que pueda hacer daño, que tenga lo mejor que pueda, que ellos lo hagan en ustedes en lo que se trata. Lucha en pareja, mañana le va a romper toda la cara a estos dos expertos en las artes marciales. Your comments, Mr. Brian Lee. TNT, Kim Dug, just like my partner said, and their genius manager said here, We can't be beat. Come on down to the ring. You're just like every other tag team. You're going down. One, two, three. Rayo Lee nos dice, como lo dijo el general, como lo dijo tu pareja mañana en quebranillas, como todas las demás parejas van a caer vencidos, porque nadie puede con la mejor pareja de la lucha libre. California Scott, vamos con una importante entrevista que tenemos amigos, nada menos que con TNT y Kim Dug. California Scott, tomorrow night. Me and the TNT, we show you what we can do to martial arts damage on you guys. Nos dice el coreano Kim Dug que mañana en la tarde, nada menos que en quebradillas, le va a demostrar a los California Scott lo que puedan ser su compañero TNT y él con las artes marciales y van a ser lastimados. Los comentarios ahora del nuevo campeón de la televisión, el karateka ninja TNT, quien va a estar mañana luchando con Kim Dug que en quebradillas contra los California Scott. Antes que nada, un saludo a toda esa gente de quebradillas y pueblos libítrofes. Vamos a estar mañana en este señor que está ahí, Kim Dug, y el karateka ninja TNT contra los California Scott. Todos ustedes fanáticos han visto que estos California Scott son tremendos luchadores en pareja, son tremendos luchadores y hacen también sus trampas. Y en su esquina tienen al general este escándalo ACMA, el árabe. Pero California Scott, mañana se va a enfrentar a dos magníficos luchadores que saben de arte marcial, saben de lucha libre. Y yo sé que mañana vamos a hacer un hueso duro de Roel para ustedes. Va a ser tremenda lucha, artes marciales, buenos conocimientos de lucha libre contra una gran pareja como son los California Scott. Será un reto tremendo. Mañana en quebradillas sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Último encuentro, a una salida, doscientos minutos, saturación. Y con peso de cuatrocientos cincuenta libras, y un lugar de conocido, King Kong. Y por el lado, el general, escándalo Alba. Árbitro, el vikingo. nuevamente volvemos a hablar y mercados fíjate este hombre quinto el que triunfó en la word class y en la y en la u s w y ¡El Luz después de Super RT! ¡Llegó! ¡El Conflash! ¡Y ahí está el resultado! ¡Esta bestia humano de 450 libras! ¡Puso a Jerry Mercado prácticamente listo para el hospital! ¡Le pasó por encima como una peladora! ¡Con ese Conflash! ¡Es el Alcanor Ángora traído a un luchador peligroso! ¡Y el Luz mira el resultado! ¡Jerry Mercado no se mueve! ¡Y prácticamente no hemos podido llevar ningún comentario porque fue un final rápido! ¡Amigos ahora que estamos presentando el momento donde se lleva encargado a Jerry Mercado que fue víctima de King Kong! ¡Esto es como si lo hubiera atropellado un camión Hugo! ¡Por lo tanto lo sacan en camilla para darle primera ayuda a Jerry Mercado! ¡El es King Kong! ¡Y ha traído por devastación incorporada el general Scandro Aguilar! ¡Y como ustedes saben en el Club Deportivo del Profesor promete ser un peligro para el Ejército de la Justicia en general! ¡I will say on the fans! ¡Your man here, very impressive! ¡Over 450 pounds! ¡Tomorrow en Cava Díaz! ¡He will be taken on Miguelito Pérez! ¡There es Hugo! ¡The latest acquisition to Devastation Incorporated! ¡The most famous organization in professional wrestling! ¡King Kong! ¡The Super King Kong Flash! ¡And Miguelito Pérez! ¡You are a great second generation wrestler! ¡Your father was a great wrestler! ¡But I can't, in my own mind, understand why you've signed with King Kong! ¡Because he could end your career at any moment! ¡Any moment! ¡And he does what I instructed to do! ¡I and I only! ¡King Kong! ¡Remember the name! ¡Because he's coming to Cava Díaz! ¡Nos dice el general que ha traído Devastation Incorporada a este Super Luchador! ¡Y es King Kong el hombre que aplica su gigantesca Super Kong! ¡Eh, la plancha de la tercera cuerda para acabar con todos los rivales! ¡Que Miguelito es un luchador de la segunda generación! ¡Pero él no sabe por qué firmó el contrato para enfrentarse con esta mole humana! ¡Un hombre que solamente hace caso de las intrusiones de General Scandro Aguilar! ¡Y que ustedes mañana en Quebradillas van a sentir la presencia de King Kong! ¡Vamos! ¡You know, Kenneth, have you missed Joe Don Smith myself! ¡No, I don't know, sir! ¡No, no, no! ¡I'd rather not answer! ¡You know where we've been up to Joe Don Smith from the great state of Texas and showed him the ranch and the horses and tell him Joe Don, you have a great... ...que si lo extrañaron, y yo mejor no hago ningún momento, dice que llevó a Joe Don Smith a su hacienda grande allá en Texas, que le comente, que me comente sobre lo que pasó allá. You know what, he made a nice tractor that we were driving around on, and I got to fix it, you know, stuff for his wife and everything like that, I did a lot of things for him. It was great, I had a lot of good, I had a good time. Bueno, amigo, lo llevó a yo a la hacienda y lo hizo manejar en el tractor, yo creo que lo puse a ser sembrado por allá y ayudar a las tareas de la casa de la esposa. Vamos a ver la lucha. Let's talk about the main event tomorrow in Que Redillas. You got the Giant Warrior. Let's get out of brass tacks. I thought quesadillas was food, but now I get... Que Redillas, que Redillas. That's what I said. Que Redillas, tomorrow, let me tell you something, Giant Warrior. You're a tough individual, you're a great athlete, very, very big, I might add, very big. But I'm going to tell you, I'm going to knock you down to my own size, because I've got one mission on this island, and one mission only, and that is to destroy everybody, including Carlos Colon, a Giant Warrior, and I'm very, very sorry that you had to eat your name on that contract, because I am going to go through you like cramping a goose. Now, Joe Don Smith, you be there, Daddy. Wow, it's a big brother, that Giant Warrior is a tremendous fighter, and I want to add, that he's a big guy, a giant guy, because of course the number he says. He says that he's a big brother, but that Dick Merrick, the Capitán Cuellos Rojos, with his hit, he'll go down a little more than his weight, and then he'll know what he's going to do to go through with his feet, and then he'll know what to do with his and then he'll know what to do with the Capitán Cuellos Rojos. Dick Merrick, tomorrow, at 3.30 in Quebradillas, he'll know that the mission of him here in Puerto Rico is to end with all the people of the justice, especially with Carlos Colon, and Giant Warrior is going to be a obstacle, and this is going to be tomorrow, at 3.30 in Quebradillas. He'll know that he'll know what he's going to do with his hands, and he'll know what he's going to do with his hands. We have just heard the comments, one very much confident, Dick Merrick, Captain Redneck. He says that you're a good wrestler, but he's going to go through you tomorrow in Quebradillas. Also, what worries me, Giant Warrior, is the fact that he's going to have his so-called prodigate, his student, Joe Don Smith. I don't know what you want to call that little goof running around outside the ring, but that's not my problem. Right now, I'm more concerned with Dick Murdoch. You know, Dick Murdoch has built a reputation being a very tough man. He's built a big reputation here as being a tough man. But Dick Murdoch, I'm not going to back down. I'm not going to try to hide from you. I'm going to step into that ring. I'm going to face you. We're going to go toe-to-toe, and whatever it takes, you want to take the thing to the parking lot, you want to take it off in the left field, I don't care. Wherever you want to have this match, we'll fight it out tooth and nail. But when it's all said and done, you'll know that you've been in for a battle when you're in the ring with the Giant Warriors. We're going to go to the Giant Warriors. Porque después que la campana suena y finalice la lucha, va a quedar comprobado que el gigante guerrero puede, que ha vencido y que ha podido detener a este hombre peligroso como es el Capitán Collerojo, Dick Murdoch, no se lo pierda mañana en quebranillas, The Giant Warrior. Que es mala, vida, malau, Dios, yo sé, yo sé, yo, yo, yo tengo, yo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo un amigo, y otro con todo el mundo, pues alguna mujer era la vida, me sempre themINE, sobre las vías, las marxias, todas las luchas, las cosas y las mulas, las manos, las cosas, las monjas così als encountering moi en fame, no se sitúen 안녕하세요, los capitos y la muerte de los capitos y las matzem eighties de ellas, ¡Suscríbete al canal! 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 pesando 240 libras de Puerto Rico el Supermédico número 3 y pesando 215 libras de San Lorenzo el Invader número 4 y con peso combinado de 515 libras de California, de California Spa nos acompaña con ellos el General Scandal Alpha al vitro, listo el señor estamos listos para presentar nuestro super encuentro en pareja de California Spa, toda vez en California contra la pareja que forman los puertorriqueños Supermédico 3 y el Invader 4 aquella juventud es la fina de Luis González y esto es un encuentro en pareja pero no podemos olvidar el hombre que está fuera del cual atero, Scandal Akbar por los California Sports hay que tener mucho cuidado con él también un tramposo de 7 suelas comienza el invader 4 vuelo derribada sobre Tony Anthony quien se queja que lo agarró por los cabellos y dice el árbitro Víctor señores, protesta de nuevo derribada por parte del Invader 4 muy elegante el estilo del Invader 4 Ryan Lee también protestando desde afuera pero hemos notado en un paso del tiempo que hay unas mejoras en el cuerpo de tanto el Invader 4 como el Supermédico 3 y el Invader 4 con esos movimientos le está diciendo a Tony Anthony aquí soy yo en ningún momento se mueve hacia atrás siempre se afecta y fíjate que habilidad hubo wow, como un gato puede caer de pie casi siempre el Invader 4 sorprende con su lucha aérea tanto Anthony como a Ryan Lee lo dejó pensando los dos y el general Scandal Akbar no está muy contento afuera del ring el Invader 4 compensando la diferencia de estaturas con esa lucha aérea que también domina y eso es el tiempo que le dedica a los ejercicios la práctica en el gimnasio todo eso amigos no es solamente suerte de un momento es la práctica el entrenamiento es un muchacho bien disciplinado que además siempre está corriendo para mantener una gran velocidad que es algo esencial para la lucha aérea el Supermédico 3 ahora dominando a Tony Anthony buen candado al brazo de Tony Anthony por parte del Supermédico número 3 el Supermédico número 3 también se mueve muy bien dentro del cual pero tiene mucha habilidad y mucha concentración en lo que está haciendo en este momento enfrentándose a Tony Anthony buen brinco del Supermédico 3 llevó hacia su compañera Tony Anthony y el brinco fue efectivo y el golpe también sobre Anthony y hasta ahora los técnicos han dominado todo lo que va de lucha y esta es una lucha diferente porque aquí se está destacando la lucha aérea del Supermédico y el Invader 4 la domina muy bien el Invader 4 como también lo hace este Supermédico Hugo wow se planchó varios veces pero dominó el Invader 4 no por mucho tiempo ya que se ha soltado ahora Tony Anthony con su rubeza mientras Bayer Lee mientras lo agarra su compañero comienza a soltar tremendas patadas y el general ahora sí luce más contento abajo del ring esta pareja de California Scott es una pareja magnífica muy bien combinada y muy destructora que es muy importante ahí está Brian Lee con tremenda patada sobre el Invader 4 y un marronazo tremendo agarra el Invader 4 lo lanza las cuerdas viene el tremendo barco lo llevó a la loma busca el control dos segundos me parece que Brian Lee está tratando de concentrar todo su ataque al Invader 4 porque fue el que lo hizo moverse en una forma diferente y presentar una figura diferente para el público ya que lo dominó el Invader 4 hace unos momentos una buena pareja estos California Scott ahí está mira esto con esa parte de látigo que utiliza en general la hundió hacia la parte del abdomen del Invader 4 así cualquiera gana con dos arriba del ring y uno abajo tres contra dos el general Scandal Agbar es un hombre que no tiene escrúpulos para obtener victoria lo que le encanta es eso la gloria el prestigio y el dinero Hugo por eso había hecho el comentario al empezar este encuentro el Invader 4 el Supermédico 3 como también el árbitro tenía que estar muy atento porque esto puede suceder en cualquier momento donde se encuentra Scandal Agbar entró el Supermédico a defender al Invader 4 pero no pudo hacer nada lo que logró es que Tony Anthony entrara y siguiera castigando al Invader 4 esta es la combinación que forman los California Scott saben como obligar a a sus rivales cojan primero a uno le quitan toda la energía y usualmente nunca llega entre el otro ahí está el relevo entra Brian Lee sujeta todavía el Invader 4 tremendo barroba su espalda se desploma el Invader 4 esos luchadores luchan como si fueran uno solo de California Scott por lo bien combinado que están un momento difícil ahora para el Invader 4 en la cuerda viene Brian Lee un centón volador a la nuca del Invader 4 luego esa bota a la garganta para hacer más daño el árbitro en el conteo levanta Brian Lee al Invader 4 lo lleva a la esquina ruda Tony Anthony lo espera ahí está a Zangana Hugo eso de colocarle la bota vino un conteo pero surtió su efecto que es el daño y eso es lo que él busca ahí está Tony Anthony lanza el esquino del Invader 4 va la carga se quitó el Invader 4 vamos a ver si logra buscar el relevo del Supermédico 3 se notó nuevamente la rapidez del Invader 4 llegando hacia la esquina y llegó al relevo con el Supermédico 3 ahí está el Supermédico 3 operando ahora y está dominando a los dos California más hay juventud hay por él y está la juventud de Puerto Rico imponiendo eso de los California va el Álvaro está perdido entre los 4 no sabe ¿qué hace? está en peligro aquí está tirado un carrusel y chocaron a los California sacó fuera empatada el Invader 4 Bayan Lee se queda ahora el Invader 4 y Tony Anthony un choque muy efectivo se queda el Invader ahora sale el Invader se queda el Supermédico frente a Tony Anthony ¡Wow! tremendo el movimiento el movimiento y aquí está cuando hizo la toga superior de Garganta el Supermédico 3 entra ahora Brian Lee produce la contra luna viene desde la segunda cuerda busca la tercera está en Francia Sameda pero logró llegar en un rodillazo atómico se ha sellado el triunfo en una tremenda lucha nuevamente en una forma brillante se lleva la victoria de California Stock Brian Lee y Tony Anthony aquí estamos para presentarles un super encuentro el Neno de las Nenas Ricky Santana y Dirty Dog Gilbert en los comentarios la voz del profesor Eliud González bueno y como siempre que se enfrenta Ricky Santana cualquier otro luchador hay mucha acción en este momento esperamos mucha acción ya que se está enfrentando a Dirty Dog Gilbert y esto va más allá de una sola lucha Eliud Ricky Santana ha tenido problemas con el hermano de Dirty Dog Gilbert con Hats Talk Eddie Gilbert se ha enfrentado también a este Dirty Dog Gilbert y esto promete ser más que una lucha una batalla entre estos dos grandes luchadores que están en el mismo peso ambos son jóvenes pero yo creo que aquí está la experiencia a favor de Ricky Santana y notamos que Ricky Santana está muy molesto y cuando Ricky Santana está molesto se pone bien violento Hugo aunque en este momento fíjate como lo tiene Dirty Dog Gilbert esa es la nueva generación de la lucha libre vemos talento joven talento que quiere poderarse de los altos honores en la lucha libre mundial Ricky Santana calidad en el ring contra la rudeza de este explosivo Dirty Dog Gilbert él lanzó la cuerda viene tremendo doble marronazo lo volvió loco y creo que este golpe lo va a sentir unos cuantos días y el público se mete con él pude observar Hugo que Gilbert está muy atento al público y me parece que eso lo saca un poquito de concentración para enfrentarse a un luchador como lo es Ricky Santana y vuelve nuevamente a aprisionar el brazo de Ricky Santana y es muy fuerte Gilbert lo ha demostrado en este encuentro y en otros anteriores también y luego de aplicar el cuatro al brazo agarró por la melena Ricky Santana produce el candado el brazo ahora lo agarró de nuevo lo mandó a la lona y no duden que cualquier cosa que tenga que hacer como dice su nombre el sucio Doug Gilbert lo va a hacer él me ha dicho en la entrevista que si tiene que hacer trampa lo va a hacer porque lo que quiere es ganar ahora se ha notado en dos o tres ocasiones en este encuentro como Ricky Santana con mucha agilidad ha podido moverse para salir de la llave pero no lo ha logrado aún buen candado ejecutado muy bien por parte de David Doug Gilbert aprisiona muy bien a Ricky Santana se incorpora el nene de las nenas y trata de liberarse vamos a ver si lo consigue lo llena que tras la cuerda lo lanza viene tremendo a la lona Santana se plancha pasa Derrick Doug Gilbert tremendo derribada de hombros a la lona va el sucio Gilbert y tremendo derribada de brazos muy buen movimiento por Ricky Santana con esas derribadas logró dominar ahora Derrick Doug Gilbert que está en la lona Ricky Santana sigue apretando con fuerza y ahora le está demostrando cómo es que se aplica esa llave cuando uno quiere utilizar más el balance uno abre las piernas en forma de compás y aprisiona de abajo hacia arriba se incorpora el sucio Doug Gilbert está contra el esquinero y ha sintonizado tarde no es que lo estoy insultando ese es el nombre con que lucha el sucio Dirty Doug Gilbert le encanta que lo llamen así es su modo de vida su modo de luchar lo que he podido notar Hugo y tú has estado en muchas ocasiones dentro del cuadlátero que es impredecible lo que va a hacer Gilbert no se puede ni pensar porque tiene unos movimientos que los hace al momento es rudo es violento a veces luce loco pero conoce todo tipo de suplidoras inclusive cuando menos la espera el rival es cuando más sorprende con una llave diferente tiene en la lona Ricky Santana aprestando el candado pero no quiere rendirse Santana Santana es muy valiente el sucio Doug Gilbert le ha puesto en muy mala situación a Ricky Santana y ahora lo tiene nuevamente Hugo que eso es muy difícil que veamos a Santana en situaciones como esta Eric Doug Gilbert presenta buenas credenciales a triunfar en muchas partes y aquí está quiere hacer trampas pero el árbitro lo agarró no creo que le importe mucho él es un luchador que ha sido descalificado un montón de veces cuando obtiene la paciencia no lo detiene ni un tren vamos a ver lo que Ricky Santana puede hacer aquí está tremendo golpe la nueva Santana señala victoria el sucio Doug Gilbert y conecta un tremendo golpe sobre Santana pudimos notar nuevamente que disfruta cuando castiga a su contrario pero está muy pendiente del público Derrick Doug Gilbert nuevamente Santana aprisionado en los brazos de Derrick Doug Gilbert miren esta mirada esta sonrisa disfruta lo que está haciendo Ricky Santana trata de buscar cómo escaparte lo lleva a la lona cerrándole más el candado aprisionando más quitándole el oxígeno el árbitro está pendiente para que no sea una estrangulación pero la llave es legal lo que sí hay que decir es que este Derrick Doug Gilbert le ha sabido luchar muy bien a Santana su estilo es rápido y es lo que usualmente le da la victoria a Santana pero lo ha detenido en la lona no ha podido Santana llevar su tren de lucha para moverse como él lo desea el sucio Doug Gilbert lo tenía en este momento le llamó la atención el árbitro con el conteo lo soltó y vuelve a tomarlo y el árbitro se metió con él le estaba rompiendo la regla lo lleva la lona de nuevo buen candado de nuevo por parte de Derrick Doug Gilbert en unas tomas anteriores nuestro director enfocó a algunos de los niños de nuestro público y es lo que más ha sentido orgulloso que la familia completa comparte con nosotros desde los niños más pequeños hasta los abuelos es un deporte que hace que toda la familia se reúna y puedan gritar puedan aplaudir puedan sacarse todo ese estrés puedan respaldar a su luchador favorito agucear a los que no quieren pero lo más importante que puedan disfrutar del deporte de las mil emociones claro que sí eso quiere decir que el deporte de las mil emociones mantiene a las familias unidas y eso es muy bueno Hugo y volviendo al encuentro me parece que Santana no ha podido descifrar el estilo de lucha de Gilbert oh ese último rodillazo yo no sé pero yo creo que se le fue la mano a David Doug Gilbert lució bastante bajo en una zona que pudo haber sido un foul prácticamente fue tan rápido no quiero asegurarlo y aquí está de fuerte respeto al árbitro lo amenazó prácticamente y el árbitro le dice que no lo haga de nuevo sigue la rudeza por parte de David Doug Gilbert al ataque sobre Santana un corazón otro más va a las cuerdas viene tremendo botazo a la lona Doug Gilbert y ahora Ricky Santana su sangre la tiene en acción sobre Gilbert y ese es el Ricky Santana que nosotros conocemos ahí está bien rápido bien violento atacando a su contrario lo está ahora humillando Hugo fíjate que golpes le pegó golpes cortos lo tiene nuevamente Gilbert bien Gilbert se escapa Santana y aquí está amigo miren esto está enganchado y se lo llevó también Ricky Santana logró agarrarse los dos salieron por encima de la tercera cuerda Dirty Doug Gilbert quiso lastimarlo pero Santana se agarró a él y los dos están peleando fuera ahí están a golpe limpio el árbitro y el corteo arriba en el cuarilátero Dirty Doug Gilbert y Ricky Santana enfrascadas en un duelo personal claro que sí mientras tanto va progresando el corteo del árbitro del vikingo ahí Santana logró lanzarlo sobre el tubo del cuadilátero vuelve Gilbert a atacar trató de entrar Santana entró Santana el árbitro dice que los dos recibieron el corteo fuera siempre la mejor lucha libre del mundo a través del canal 5 web televisión presentándose siempre la mejor lucha libre del mundo queremos agradecer toda la correspondencia recibida aquí en Capital Sports Promotions siempre estamos atentos a las solicitudes sobre las luchas que tú quieres ver y sobre la información de tus luchadores favoritos la lucha libre está rojo vivo los invitamos para que todos ustedes pasen una tarde tremenda mañana domingo a las 3 y 30 en la cancha bajo techo de quebradillas en la lucha seré veremos nada menos que en un super en el mundo